Muchas gracias por su presencia hoy aquí esta mañana, tras la reunión del Consejo de Gobierno. El primero de los asuntos más relevantes de los que hemos aprobado esta mañana es el destino de 47 millones de euros para las entidades locales y los centros privados adheridos a la oferta gratuita de plazas escolares de uno a tres años en el curso 2023-2024. Saben ustedes que esta legislatura hemos iniciado con la gratuidad de la educación entre cero y tres años. Nosotros comenzamos en el curso que ha recién terminado con esa gratuidad para los alumnos entre dos y tres años y para el próximo curso, el que se inicia justo ahora en septiembre, por tanto, el curso 2023-2024, se añade a la gratuidad de dos a tres años la de uno a dos años y, por tanto, estamos abordando, tal y como comprometió el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la gratuidad para los alumnos entre uno y tres años. El coste total de esta gratuidad de la educación entre uno y tres años en nuestra comunidad autónoma es de 66 millones de euros para el próximo curso, por tanto, 66 millones de euros que pone la Junta de Castilla y León para garantizar en el curso 2023-2024 la gratuidad de la educación para los alumnos entre uno y tres años. Lo que traemos hoy son las cantidades correspondientes a las transferencias que se realizan a entidades locales y a centros privados para esta educación. Lo que falta, los 19 millones restantes, no corresponde a acuerdos propios directos del Consejo de Gobierno porque es la gestión directa a través de los centros que tiene la propia Junta de Castilla y León, donde se realiza este tipo de educación entre uno y tres años. En definitiva, estamos hablando de que del total de 66 millones de euros se realizan a través de centros educativos 624 centros. De esos 624 centros, 356 son públicos y 268 tienen el carácter de privado y a su vez de los 356 centros públicos, 157 son, perdón, 167 son de la Junta de Castilla y León y 189 de las administraciones locales. Por tanto, ofrecerán el servicio de la educación gratuita para alumnos entre uno y tres años en Castilla y León, total de 624 centros, de ellos 356 públicos y dentro de los públicos 167 de la Junta de Castilla y León y 189 de las corporaciones locales. La gestión de los centros de la Junta de Castilla y León es la que lleva aparejado inversiones y gastos de personal y aquí lo que traemos son las subvenciones a los centros que no son de la Junta de Castilla y León para garantizar su adecuado funcionamiento y la prestación de este servicio gratuito de acuerdo con las condiciones y normas que se establecen. Por tanto, traemos dos subvenciones. Una a centros de entidades locales, titulares de centros y otras a los centros privados. En ambos casos, siempre centros adheridos a la oferta gratuita de plazas de educación infantil de niños de uno a tres años para el próximo curso escolar. El importe de los 268 centros privados supone una ayuda de más de 27 millones de euros y lo correspondiente a los 189 entidades locales contarán con una ayuda de la Junta de Castilla y León, que es lo que aprobamos, de más de 20 millones de euros. En total, hablamos de casi 16.000 alumnos. 9.797 alumnos son para las aulas de dos a tres años y 6.115 alumnos para las aulas de uno a dos años, que, como les he dicho, estrenan estos últimos de uno a dos años la gratuidad en el mes de septiembre. Los de dos a tres años es el segundo año de su gratuidad. La Junta, por tanto, extiende esta gratuidad de la educación a este nivel de uno a dos años y establece ya por segundo año consecutivo la gratuidad de dos a tres años. Tienen ustedes toda la documentación de cuál es la distribución de estos centros por provincias, los correspondientes a los centros de carácter privado, cuáles hay en cada una de las provincias, cuántos son los centros y qué importe es la ayuda. Y lo mismo ocurre con los 189 centros titularidad de las entidades locales adheridos a esta oferta gratuita de plazas de uno a tres años, con su distribución tanto por provincias como por el importe de la financiación correspondiente. Señalarles también que estos datos que les digo se unen, lógicamente, a otras actuaciones vinculadas al apoyo a las familias y al apoyo a los alumnos y, en este caso, favorecer la conciliación entre la vida laboral y familiar para estas etapas de edad, entre uno a tres años. Se cuentan con los servicios en Castilla y León del programa Madrugadores, de comedores o los centros que abren en días no festivos y durante el mes de julio. En total, todo ello, esta gratuidad de uno a tres años, más estos servicios complementarios de conciliación de vida laboral y familiar, suponen un ahorro de 2.000 euros por niño y año para las familias de Castilla y León. 2.000 euros por niño y año de ahorro para las familias de Castilla y León. Y esto se suma a lo que también mantiene, y es compatible con lo anterior, la Consejería de Familia, que en el caso del bono concilia, por ejemplo, son 750 euros por hijo menor de tres años para gastos del servicio de conciliación utilizados por los padres en familias en las que ambos los genitores trabajan y en las familias monoparentales, que hablamos de 13.300 bonos concedidos en el año 2022, de tal forma que las familias que deciden tener gastos dentro del ámbito familiar distintos de la educación en el ámbito de la gratuidad de uno a tres años tienen la posibilidad de acceder a este bono concilia, por tanto, estamos llegando no solamente a las familias a través de esta gratuidad, sino a aquellos que deciden tener al niño todavía en casa. Si ustedes se dan cuenta, en la educación gratuita de uno a dos años el número de alumnos es algo inferior que en el dos a tres años. ¿Qué quiere decir eso? Que los padres, las madres, que son los que eligen en libertad, pues deciden un porcentaje mucho mayor llevar a los niños a este procedimiento de gratuidad dentro del ámbito educativo cuando la edad es algo más avanzada y, lógicamente, en el caso de uno a dos años es algo inferior. Lo que nos queda, como ustedes saben, para el futuro es la edad de cero a un año y ahí la expectativa es todavía de que un mayor porcentaje de padres decidan el ámbito interno de la familia y un menor porcentaje decidan llevarles a estos centros de ámbito educativo. A esto se une, por otra parte, otro tipo de programas que tenemos en marcha de conciliación, como es el programa Crecemos, que supone un compromiso, en este caso, con la conciliación en el medio rural. Es un recurso, el Crecemos, para niños de cero a tres años. Y, en este caso, dentro del programa Crecemos, que se hace en colaboración con ayuntamientos y diputaciones, el servicio llega a 287 municipios para 4.305 plazas ofertadas. Desde septiembre este servicio es gratuito. Por tanto, estamos hablando de que Castilla y León se sitúa entre las comunidades autónomas con un mejor nivel de conciliación entre la vida laboral y familiar de los padres y, por tanto, con más apoyo a padres que tienen niños entre cero y tres años, extendiendo los servicios en los términos que les he señalado. Son muchos datos, quizás un poco complejo. Si tuvieran alguna pregunta más adelante y yo fuera capaz de responderles, pues estoy a su disposición. En otro ámbito de cosas, destinamos 1,2 millones de euros a los agentes económicos y sociales de Castilla y León para impulsar el modelo productivo de nuestra comunidad autónoma para la modernización, la digitalización y la transición ecológica en el ámbito empresarial. Se trata de fomentar la competitividad y la innovación y para eso queremos contar con los agentes sociales y económicos, con los representantes de los trabajadores y de los empresarios, en este caso con COE, UGT y comisiones obreras. Es un conjunto de actividades vinculadas al acuerdo marco para la competitividad y la innovación empresarial en Castilla y León, para la modernización y la transición digital y la transición también ecológica. La distribución es la mitad de estos recursos para las organizaciones empresariales y la otra mitad para las organizaciones sindicales. En el ámbito de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, se financia con 530.000 euros el programa de prácticas no laborales que se realiza con Renault y Powertrain para recién titulados. En total hablamos de 29 titulados universitarios. Se financia a través de la Fundación General de la Universidad de Valladolid y realizarán actividades, en el caso de Renault, durante 10 meses en la empresa. Estas prácticas no laborales permiten mejorar la cualificación de los jóvenes, siendo uno de los pilares más importantes para alcanzar una elevada inserción laboral y para mejorar la competitividad de la economía. Es una formación práctica que reciben los participantes a través de esta iniciativa y nos permite adecuar su capacidad a las necesidades concretas de las empresas para cubrir sus puestos de trabajo. Por tanto, es una formación práctica y que nos permite favorecer el acceso al empleo. 900.000 euros es lo que se destina para el seguro colectivo de accidentes para cubrir los riesgos derivados de las labores de extinción de incendios en nuestra comunidad autónoma. En este caso, el colectivo Asegurar asciende actualmente a un total de 2.425 personas, que son los ingenieros forestales, los agentes forestales, los celadores de medio ambiente, los trabajadores laborales fijos y los fijos discontinuos, así como otro personal disponible para las labores de extinción de la Junta de Castilla y León, sean trabajadores de empresas contratadas por la Junta de Castilla y León, personal asignado o motobombas conveniadas con las entidades públicas de diputaciones, entidades locales o integrantes del puesto avanzado de mando, así como otro personal de extinción. 900.000 euros para esta labor de prevención de riesgos y cubrir los riesgos en el caso de casi 2.500 personas en nuestra comunidad autónoma que trabajan en materia de extinción de incendios. 900.000 euros para el servicio de lucha contra incendios en la base de febreros de Ávila. En este caso es para la lucha integral de incendios forestales. En este entorno se prorroga el funcionamiento de esta base operativa con esta nueva inversión. 450.000 euros para actuaciones de restauración ambiental. En este caso, en la antigua base militar de Picón Blanco en Espinosa de los Monteros en Burgos. Es una antigua base militar que está ubicada en un paraje de elevado interés ecológico y que, a través de esta actuación, se financia su restauración ambiental mediante fondos procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia, los fondos de la nueva generación de la Unión Europea. Y, finalmente, por lo que respecta a la Consejería de Medio Ambiente, 350.000 euros para la mejora del hábitat del desmán ibérico en Ávila. Desdatas de su conservación in situ. Son fondos de la Unión Europea, en este caso también fondos de la nueva generación de la Unión Europea, para actuaciones en tramos de revela degradados, con el fin de favorecer la continuidad fluvial, incrementando la disponibilidad de refugios para esta importante especie. Pasando ya a otra consejería, en este caso a la de movilidad y transformación digital. 1,3 millones de euros es el presupuesto que se destina a la fabricación de tarjetas para tacógrafos digitales para el transporte por carretera ante el aumento de la demanda de este tipo de tarjetas en los últimos tiempos. Esto hace que el convenio suscrito con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se vea incrementado, en este caso, en 20.000 euros hasta alcanzar los 1,3 millones de euros. Se aprueba el cambio de titularidad de los tramos de carretera, en este caso a favor de los ayuntamientos, en las localidades de Pelabravo, en Salamanca y el Burgo de Osma, en Soria. En el ámbito de sanidad, 3,2 millones de euros para suministros sanitarios en diversos hospitales, en Ávila, León y Valladolid. Incluye una sala convencional digital de radio diagnóstico, el suministro de válvulas aórticas expandibles, lentes intraoculares para la realización de cirugía de cataratas, la ampliación del sistema de monitorización de pacientes y todo ello con fondos europeos también de la nueva generación. 232.000 euros es lo que se destina para la reforma de las habitaciones de la planta undécima del Hospital Río Carrión de Valladolid. Se trata, en este caso, del ensanchamiento de las puertas y la reforma integral de los baños en las 16 habitaciones ubicadas en esta undécima y última planta del bloque de hospitalización del Hospital Río Carrión, dependiente de la gerencia asistencial de Palencia. Se trata de dotarles de duchas adecuadas, facilitando las maniobras a la hora del aseo y ampliando también sus puertas para un más fácil acceso. Se suma a lo que ya se está haciendo en esta misma planta, en la planta undécima, que con una inversión de más de 800.000 euros está previsto reparar y conservar la cubierta del edificio, así como la climatización de la mencionada planta. Estas actuaciones se hacen en esta última planta, tanto la climatización como la reforma integral de los baños, comenzando con la planta superior y luego se irá, aproximadamente, en el resto de las plantas de hospitalización. Y estas actuaciones en el Hospital Río Carrión de Palencia se unen a otras actuaciones que se vienen realizando en otras áreas quirúrgicas y de otra naturaleza que hemos venido comentando en momentos anteriores para lo que es la construcción de estas nuevas instalaciones. 60.000 euros de subvención para la Federación de Comités Ciudadanos Antisida. En este caso, se trata de apoyo a las personas afectadas por esta patología. En el año 2022, las actividades llevadas a cabo en materia de atención y prevención a beneficiarios se atendió en materia de prevención a más de 8.000 personas. El número de personas con VIH atendidas fueron 857 y destacar que 201 recibieron atención social, 114 apoyo psicosocial y otras 15 ayuda de emergencia. En el ámbito de educación, se acuerda modificar el título del Máster Universitario de Abogacía en seis universidades de la comunidad y pasará a denominarse Máster de la Abogacía y de la Procura. 90.000 euros para el funcionamiento y la realización, ya hablo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, 90.000 euros para el funcionamiento y la realización de actividades del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente en Segovia para este ejercicio. 45.000 euros para el desarrollo de proyectos que fomenten el movimiento y los valores del olimpismo en Castilla y León mediante una subvención al Comité Olímpico Español COE para la realización de los programas todos olímpicos que incluye actividades formativas para mujeres deportistas, entrenadoras, juezas y árbitras en el movimiento olímpico de Castilla y León. En el año y curso anterior se llegó a 70 centros educativos de la comunidad con más de 6.000 alumnos. Se difundirán los valores y principios del olimpismo entre las mujeres, centrándose, como digo, en deportistas, entrenadoras, jueces y árbitras y sus experiencias. Y, por último, citarles que se destinan 25.000 euros a la Fundación Ramos Andrade para el desarrollo del ciclo de conciertos, las noches de Lis, que se desarrollan en el Museo Arnubó y Ardeco Casa de Lis de Salamanca. Y estos son los principales datos en relación con estos acuerdos del Consejo de Gobierno. Y sobre cualquiera de ellos o sobre cualquier otra cuestión que estime oportuno formular alguna pregunta, pues estoy a su disposición. Buenos días. Quería preguntar qué previsión tienen para extender las plazas gratuitas entre cero y un año y completar así el ciclo de cero tres. Pues ahora estamos abordando esta extensión de acuerdo con lo que comentó el presidente. Daremos nuevos plazos en cuanto los tengamos. El objetivo que nos habíamos planteado era el objetivo de esta legislatura, pero la mayor parte lo hemos hecho. Es verdad que pareciera inicialmente que hemos cubierto ya las dos terceras partes de los cursos. Es verdad, porque se han cubierto de uno a dos y dos a tres. Nos falta de cero a uno. Pero en términos de alumnos es mucho más que las dos terceras partes, porque, como les he señalado anteriormente, el mayor porcentaje de familias que deciden que sus hijos puedan ir a los centros educativos con edad previa a los tres años se produce el último curso. Es algo menor, como ven ustedes, en el curso inferior. Y la estimación y la previsión es que para el curso de edades entre cero y un año todavía sea más bajo. Estamos hablando de niños, en muchos casos, de menos de un año. Y que seguramente, pues lo que es las condiciones, actividades propias del ámbito escolar y educativo, pues muchos padres estiman que todavía no se adecúan para el estado de desarrollo de ese niño que apenas tiene unos meses. Estamos hablando de horarios, de clases, de entrada, etcétera. Y prefieren otras fórmulas de apoyo menos vinculadas al ámbito educativo o bien la propia estancia en casa. Yo diría, en definitiva, que hemos cubierto las dos terceras partes del compromiso en términos de edad, pero seguramente, en términos ya de número de alumnos, habríamos ya cubierto muy por encima de esa cifra y estaríamos ya con una inversión bastante más reducida, siendo capaces de llegar a cubrir la total de las expectativas y demandas que nos pudieran hacer los padres. Hola, sí, buenos días. Hoy UGT ha pedido explicaciones sobre las 177 plazas que ha prometido el consejero de Empleo en el ECIL. Dicen que desde Hacienda les han comunicado que no saben nada y que no saben tampoco de dónde va a salir el dinero, sino de los fondos europeos o de los propios presupuestos. Y dos cuestiones. A nivel nacional, el Gobierno va a mantener la selectividad actual en este curso. Se retrasa un año el cambio de modelo. No sé cómo lo valoran. Y sobre el proceso de investidura, ayer Feijos se reunió con el Endacari, con Íñigo Urcullu, en su ronda de contactos. Y hoy escribe un artículo en el que dice que es una oportunidad avanzar en el autogobierno sin tocar la Constitución y que sería conveniente pactar una interpretación de la Constitución sobre la cuestión territorial, cómo afectaría esto a Castilla y León. Gracias. Pues en relación con las tres preguntas, las plazas que tiene previsto cubrir el ECIL son plazas, como ya informó el consejero, de personal funcionario interino y, por tanto, con el procedimiento selectivo que a estos efectos establece la normativa de función pública y, por tanto, a través de la bolsa de empleo a la que se accede a través de las puntuaciones correspondientes y, también, entre ellas, haber superado procesos selectivos anteriores o, al menos, algunas de las fases de estos procesos selectivos que otorgan puntuación a este efecto. El procedimiento es muy transparente y yo creo que es útil disponer de este personal. Es un personal que es empleado público, es un personal que tiene el carácter de funcionario interino y que va a desarrollar una importante tarea al servicio de los objetivos que tiene el ECIL, básicamente en el ámbito del empleo y en el ámbito de la cualificación, formación de trabajadores y siempre también bajo las directrices, no solamente de la propia consejería, sino también bajo las directrices de los acuerdos en el ámbito del diálogo social que se puedan llevar a cabo. Hoy mismo hemos tenido un acuerdo que les he citado anteriormente, que supone el desarrollo de nuevos acuerdos del diálogo social, el cumplimiento de esos acuerdos y cantidades que se dirigen en este ámbito. Yo creo que es plenamente compatible que podamos colaborar económicamente con las organizaciones vinculadas al diálogo social, con el hecho de que los empleados públicos tengan un papel como profesionales en la gestión de algunas de las competencias que tiene encomendado nuestra propia comunidad autónoma. El segundo de los asuntos que usted me citaba, es el retraso de la aplicación de la nueva selectividad. Es lo que nosotros habíamos solicitado. La verdad es que nos parecía que una vez que ya se inicia el proceso del curso, pues establecer un cambio en el modelo de selectividad puede ser absolutamente precipitado, porque lógicamente, especialmente en el último curso, en el segundo de bachiller, todo lo que tiene que ver con la formación y el ámbito de ese desarrollo de la actividad académica está vinculado en acabar con ese proceso selectivo, con la EBAU. Y, por tanto, lo razonable, lo lógico, lo natural, es que cuando se comience el curso se sepa ciencia cierta cuáles son las condiciones de la EBAU y, por tanto, que lo que son las reglas del juego se mantengan durante todo el desarrollo del curso y no nos encontremos con un nuevo procedimiento de abrir un debate y que a lo largo del curso se modifiquen estas reglas, estas circunstancias y, por tanto, obligue a los alumnos a una cierta indefinición, una inseguridad de algo a lo que se tienen que enfrentar y que muchos de ellos lo hacen con mucha inquietud, porque, lógicamente, es un curso muy importante en su vida, va a determinar el acceso a unas fases superiores de la educación, fundamentalmente muchos de ellos en el ámbito universitario, y va a determinar qué tipo de formación universitaria pueden elegir y, por tanto, tener seguridad y certeza sobre que van a iniciar una formación en este curso, que va a concluir con un proceso selectivo, que es la EBAU, que ellos conocen y que ellos saben que está regulado, pues es lo más razonable. Nosotros lo pedimos y, si el motivo es que el Gobierno está en función es para no desarrollarlo, pues, sea cual sea el motivo, nos parece positivo porque va y redunda en beneficio del conjunto de los alumnos de nuestra comunidad autónoma. Sigo pensando que, más allá de este hecho, lo que nos gustaría, lógicamente, es que cualquier iniciativa para el futuro, y ya hablo para el año, del curso 24-25, pues tenga siempre como objetivo básico el interés de los alumnos y la calidad del sistema educativo y, por tanto, que a la hora de establecer posibles modificaciones en la EBAU, ya no para este curso, que incurriría, como les digo, en un elemento de mucha inquietud para muchos alumnos que no sabrían todavía, a día de hoy, a qué modelo de EBAU enfrentarse, pero el cambiarlo simplemente por cuestiones políticas o por cuestiones ideológicas, yo creo que es negativo, nosotros saben ustedes que tenemos una prioridad en la educación por la calidad, siempre es el alumno el centro del sistema educativo de Castilla y León, la calidad que les prestamos y que los alumnos de Castilla y León tengan una formación y una cualificación que esté entre los mejores de España. Yo creo que cualquier cambio que se establezca no debe de perder de vista que no tienen que ser cambios basados en la ideología, sino cambios basados en la calidad y en la prestación del servicio al alumno y, por tanto, esto es lo que le hagamos nosotros al ministerio, sea cual sea el que le corresponda para los próximos años, que el ámbito de las modificaciones en materia educativa se haga siempre por la vía del acuerdo, del consenso, contando con las comunidades autónomas que saben mucho de materia de educación, porque tenemos esta competencia, pero contando también con el criterio básico de que los protagonistas de la educación son los alumnos y que la calidad y la equidad son las bases centrales del sistema educativo y eso es lo que hacemos en Castilla y León y, por tanto, nos gustaría que el Gobierno nos acompañara en esa dirección. Y, por último, plantea usted las declaraciones del Endacari Urcullu y, específicamente, cómo afectaría esas declaraciones al caso concreto de Castilla y León. Yo no quisiera interpretar las declaraciones del Endacari y, por tanto, quizá sea el que mejor pueda contestar. Sí que creo que cuando usted citaba en su pregunta de hablar de algunas modificaciones en el modelo territorial, con algunos cambios que favorezcan a las comunidades autónomas, me parecía que citaba y creo recordar de su carta expresamente a las comunidades de Euskadi, Cataluña y Galicia. Por tanto, a mí que se establezca un cambio que mejore la situación de unas comunidades autónomas y no del resto, como principio no me parece lo más adecuado, porque lo más adecuado es que cualquier modificación se realice teniendo en cuenta la opinión de todas las comunidades autónomas, que no hay comunidades autónomas ni ciudadanos que viven esas comunidades autónomas que sean de primera o de segunda, que en España debe primar la igualdad entre todos los españoles, residan en la comunidad autónoma que residan y, por tanto, cualquier modificación que haya en materia territorial debe tener en cuenta la opinión de todas las comunidades autónomas y debe basarse siempre en un principio básico, que es la igualdad de todos los españoles, residan en la comunidad autónoma que resida. Si usted me dice que el Endacari plantea mejoras para todas las comunidades autónomas, pues lógicamente a expensa de que esas mejoras las pueda citar, pues como idea que todos nos beneficiemos, pues siempre es positivo el que podamos escuchar qué es lo que puede plantear, si eso beneficia a todos. Si lo que se trata es unas medidas centradas exclusivamente para beneficiar a tres comunidades autónomas que se dictan en esa carta y que excluye al resto de comunidades autónomas, pues no encontramos causa por las cuales se piensen que los ciudadanos de Castilla y León tenemos menos derechos que el resto de ciudadanos de comunidades autónomas. Básicamente porque, al final, nuestras competencias en el ámbito de nuestra modestia son también muy importantes. Es verdad que lo son en el ámbito del País Vasco, pero también en Castilla y León gestionar la educación, la sanidad y los servicios sociales nos parece muy importante y, por tanto, que se plantee modificaciones para algunos y no para otros, mejoras para algunos y no para otros, nos parece una desigualdad en la que no debe incurrirse. Naturalmente que entiendo que la Endacari no habla del modelo de financiación autónoma, porque este modelo, en el caso del País Vasco, pues es un modelo basado en un criterio y un sistema que es diferente del modelo de régimen común que es distinto para el resto de comunidades autónomas. Pero, sea cual sea, a mí como principio básico, el que se hable de mejorar para todos es positivo. Que se hable de mejorar solo para algunos, excluyendo a algunas comunidades autónomas de ese diálogo o excluyendo a algunas comunidades autónomas de esa mejora, me parece por principio negativo, porque generaría desigualdades. Yo sé que en este momento ya no es que lo plantee el presidente del País Vasco, el Endacari Urcullu, me preocupa más cuando veo a miembros del Gobierno de España muy receptivo a esta idea de la asimetría. Claro, es que asimetría, yo cuando estudiaba geometría, asimetría es lo más parecido a la desigualdad. Esa falta de condiciones de equidad entre comunidades autónomas y falta de igualdad entre españoles que residen esas comunidades autónomas y, por tanto, cuando oigo a miembros del Gobierno de España decir que hay que avanzar hacia una España asimétrica, yo creo que es todo lo contrario. Hay que avanzar hacia la igualdad entre todos los españoles que residan, entre la comunidad autónoma que residan. Y ahí Castilla y León quiere tener su protagonismo y quiere ser escuchada. Ahí el presidente Alfonso Granamaño, que lo dijo expresamente. Queremos que Castilla y León pueda ocupar el papel que por historia, que por presente y por futuro nos corresponde dentro de España. Esta es una comunidad leal, pero es una comunidad también que demanda lo que le corresponde y que demanda lo que es de justicia y que demanda la igualdad de todos los españoles. Hola, buenos días. Ayer el consejero de Empleo pronosticó o avisó de nubarrones sobre la economía en el segundo semestre del año. No sé si usted, como consejero de Economía, comparte esa previsión o afirmación. Y también quería que nos realizara un balance sobre el verano en cuanto a incendios en Castilla y León. Gracias. La situación económica. Pues es verdad que en Castilla y León los datos últimos que hemos conocido, los de este mes de agosto que finalizan, pues están llamando a la idea de que la Nosa es una comunidad que evoluciona mejor que el conjunto nacional. Es la primera comunidad autónoma de España en crecimiento de exportaciones en una comunidad que exporta más de lo que importa, al contrario de lo que ocurre en el contexto nacional. Somos los terceros en crecimiento de ese producto industrial. Estamos entre las comunidades autónomas con mayor bajada del paro registrado, a una tasa del 9% frente al 7% de la media española. O estamos entre las comunidades con menor nivel de inflación. ¿Quiere eso decir que, siendo cierto que la economía de Castilla y León tiene unos datos que son mejores que la media española, que no hay ninguna dificultad ante nosotros, que no hay ningún nubarrón o, en palabras del presidente del Gobierno en funciones, que la economía va como una moto? Pues hay, sin duda, algunos elementos de preocupación. Básicamente, ¿cuál es? Pues una inflación muy alta, una inflación que es especialmente importante en el caso de la inflación subyacente, que está por encima del 6%, unos tipos de interés muy altos, también, que está dificultando el acceso al crédito para familias, empresas y autónomos. Y de esto se deriva, por un lado, que muchas familias tienen dificultades para llegar a fin de mes como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo, especialmente familias con menos recursos. Hoy mismo se conocía un estudio en virtud del cual se veía un elemento que es cierto, que es que la inflación es un impuesto que perjudica especialmente a las personas con menos recursos. Y es la demostración de que, especialmente, quienes más se ven perjudicados por este incremento de la inflación, por la dificultad de llegar a fin de mes y porque los precios que más suben son los que más peso tienen en la cesta de la compra de las personas con más recursos, que no pueden evitar, lógicamente, el gasto en energía o el gasto en alimentación, pues son factores que crecen a un ritmo muy alto, pues generan mucha preocupación, mucha inquietud y esa pérdida de poder adquisitivo. Y también en muchas empresas que están viendo reducidos sus márgenes de beneficio, incluso entrando en pérdidas, con dificultades también de acceder a algunas materias primas, con dificultades de acceder al crédito. Por tanto, sí que es verdad que hay algunos elementos de preocupación. No se equivocaríamos si, basándonos exclusivamente en el hecho cierto de que la economía de Castilla y León va algo mejor que la media española, nosotros pensáramos que no hay dificultades, que no hay problemas y que no hay nada que hacer. Precisamente todo lo contrario, aprovechando estas circunstancias, nosotros tenemos que redoblar el esfuerzo para que nuestra economía siga creciendo, siga creando empleo, siga exportando, siga siendo competitiva, mejorando las bases para la financiación de las empresas, facilitando el acceso a la financiación por parte de los ciudadanos, mejorando el acceso a las empresas, a la digitalización, a la innovación, a suelo industrial y, en definitiva, a la capacidad de exportar. Y esto es lo que hemos hecho. Está lleno de ejemplos en los últimos meses en nuestra comunidad autónoma. Si hablamos del acceso al crédito por parte de empresas, pues hemos desarrollado nuevas iniciativas en colaboración con Iberaval y con Sodical, como ustedes conocen. Y si hablamos de las dificultades de muchas familias y empresas, pues ahí está ese aval que se otorga desde la Junta de Castilla y León para llegar ya al 97% de financiación en la compra de la vivienda por parte de los jóvenes. Son ya muchas decenas de jóvenes los que se están viendo beneficiados de esta medida. O, si hablamos en el ámbito ya de la Consejería de Familia, pues el haber extendido el rango de la renta de las personas que se pueden beneficiar de las ayudas para el pago de las hipotecas. En este caso concreto, saben ustedes que hemos mejorado el número de familias, el nivel de renta para llegar a más personas y ambas medidas, la de ayudar a más familias con ese nivel de renta, ayudar a los jóvenes a adquirir esa vivienda mediante el aval a esa adquisición, pues están dando resultados positivos. Por tanto, no nos vamos a rendir en seguir insistiendo en estos aspectos que siguen preocupándonos. Balance en materia de incendios, pues este es el tercer Consejo de Gobierno que celebramos en el mes de agosto. En el primero de ellos el consejero de Medio Ambiente compareció en esta misma mesa, dio algunos datos. A ellos me remito básicamente la idea de que estamos teniendo menos incendios que la media de los últimos diez años y también que estamos teniendo menos incendios claramente que lo que tuvimos el año pasado por estas fechas. Creo que hasta una reducción del 80% en relación con estos datos. Pero esto no nos debe hacer perder de vista una cuestión, que es que los riesgos no han acabado, que el mes de septiembre es un mes de mucho peligro, que también en octubre podremos pasar algunas dificultades y por tanto nos vamos a seguir haciendo el esfuerzo con el operativo. Y aprovecho también su pregunta para agradecer a todos los profesionales que vienen prestando servicios en el operativo de extensión de incendios de Castilla y León y para recordar a todos los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma que mantengan esas medidas de precaución que son tan importantes en este momento para evitar los riesgos por incendios forestales. No olvidamos que tenemos cifras mejores que la media de los últimos diez años y especialmente también que el año pasado, pero tampoco olvidamos que los riesgos no han acabado y que no podemos en ningún momento perder de vista que el riesgo existe y no podemos bajar a guardia. Y desde aquí insisto en ello. ¿Qué tal? Buenos días. Tienes dos cuestiones. La primera es sobre los técnicos del EZIL. UGT concretamente ha criticado que no se hayan negociado estas contrataciones en la relación de puestos de trabajo, como suele ser habitual. Mi duda es por qué se ha omitido esta negociación y se ha optado por este modelo de contratación. No sé si es para esquivar a los sindicatos debido a la complicada relación que mantiene con empleo. Y luego quería saber por qué se ha decidido aplazar a la segunda quincena de mes la propuesta para el debate sobre el estado de la comunidad, lo que podría llevar ya el pleno a octubre, cuando el compromiso era celebrarlo este mes de septiembre. Gracias. Pues yo creo que en alguna ocasión sí que seguramente se ha hablado de ello con los representantes del diálogo social. Yo creo que es bueno reforzar estos servicios públicos, el de empleo particularmente, y hacerlo con personas que tienen la condición de empleado público. Pues yo creo que es útil. Tenemos que confiar también en que ese proceso selectivo siempre en Castilla y León elige buenos profesionales. Es un proceso selectivo que, lógicamente, reconoce esa puntuación en esas bolsas. Y cuando hagamos balance final de todo ello, estoy convencido que todos podremos estar también de acuerdo en que es complacible la tarea que puedan hacer los sindicatos en el ámbito del empleo con la que también puedan hacer los empleados públicos en el ámbito de la consejería. No es una cosa frente a otra. Las dos cosas suman. Igual de equivocado sería pensar que no podemos contar con los sindicatos, como que los empleados públicos no tienen ningún papel que jugar en el ámbito de las actividades de empleo. Yo creo que ambos temas son compatibles. Ambos tenemos que hacer un esfuerzo. También puedo entender que cuando uno escucha a los sindicatos, pues su papel quisieran que fuera mayor y cuando uno escucha, a lo mejor, a los empleados públicos quisieran que su papel fuera más protagonista. Se busca un punto de equilibrio donde los dos tengan su papel. Hoy mismo lo hemos visto, usted pregunta, por estas nuevas contrataciones de empleados públicos, pero también vemos que mantenemos lo que es un nivel de interlocución y de ayuda y de desarrollo de acuerdos con los agentes del diálogo social de nuestra comunidad autónoma. Y había otra pregunta. Ah, el momento del debate. Ayer lo anunció el presidente de la Junta de Castilla. No es una potestad del presidente. En este mismo mes de septiembre va a dirigirse a las Cortes para solicitar ese debate del Estado de la comunidad. Yo creo que es más importante que la fecha el que este debate sea útil. Es verdad que vivimos en un contexto donde ahora hay mucho ruido por muchos aspectos. La mayoría de ellos cuestiones que no tienen nada que ver con el interés de las personas de Castilla y León o tienen muy poco que ver con el interés de las personas de Castilla y León. Y a nosotros nos gustaría que ese debate sirviera precisamente para eso, para centrarnos en pensar qué le interesa a la gente de Castilla y León, para que hagamos propuestas sobre el interés de las personas de Castilla y León. El presidente va con la idea primero de hacer propuestas de la hoja de ruta para impulsar la actividad del Gobierno de Castilla y León, para escuchar qué aportaciones puede hacer la oposición y tender la mano al diálogo y al acuerdo. Ayer mismo el propio presidente dijo que después del debate inmediatamente convocará a los portavoces de los grupos políticos con representación parlamentaria para también impulsar la actividad política en nuestra comunidad autónoma. Y, por tanto, yo creo que ese esfuerzo por el impulso de la actividad, por centrarnos en los problemas de la gente, por tender la mano y por buscar el diálogo político y parlamentario, es la idea que tenemos ahora en este momento. Pues, lógicamente, vemos en un contexto de debate que está básicamente ocupado en España por cuestiones que poco tienen que ver en muchas ocasiones con el interés directo de los problemas de muchas personas de Castilla y León. Y nosotros hoy, en el Consejo de Gobierno, pues hacemos justo lo contrario. Si ven lo que hoy traemos a este Consejo de Gobierno, son los problemas de la gente de Castilla y León, el problema de muchas familias que hoy tienen más seguridad al saber que pueden conciliar y que sus hijos de uno a tres años tienen garantizada la gratuidad en el mundo educativo. Las personas que saben que hacemos medidas concretas para mejorar su capacidad de acceso a un puesto de trabajo. Las personas que han visto mejorar los servicios públicos en educación, sanidad o servicios sociales. A esto nos hemos dedicado en este Consejo de Gobierno en Castilla y León. Y son debates muy distintos de los que tenemos en el ámbito nacional. Por tanto, a nosotros nos gustaría que en este debate, que el presidente solicitará en el mismo mes de septiembre ante la Cámara, pues aterricemos a los problemas reales de la gente, de los problemas de los ciudadanos de esta tierra, de sus inquietudes y de sus realidades, de sus problemas para llegar a fin de mes, para mantener un empleo de calidad o para acceder a estos servicios de conciliación que hoy están más garantizados tras este acuerdo del Consejo de Gobierno. Sí, quería saber si entre los centros educativos que van a recibir la subvención hay alguno de educación especial. Y luego le quería preguntar, ¿cómo explican ustedes que en el minuto de silencio que convocaron ayer no hubiese ningún consejero de su socio, de Vox, a pesar de que al menos tres de ellos tenían las agendas institucionales vacías, entre ellos el vicepresidente? Pues la primera no le puedo responder con detalle ahora, pero no lo sé en qué medida en el ámbito educativo se busca esta vía para los estudios especiales para menos de tres años. Lógicamente, a medida que con las condiciones lo hayan pedido, pues estarían, pero no le sé si en todo este listado hay algunos de los que usted cita y por los cuales tendremos verdadera vocación, como usted sabe, en esta tierra. Me pregunta la asistencia al minuto de silencio. Yo mismo he asistido a otros minutos de silencio y lo he hecho generalmente en el ámbito del lugar donde estaba más cercano o más próximo. En mi caso, en la Consejería de Economía y Hacienda, he solido bajar siempre para compartir este minuto de silencio con la delegada del Gobierno en Castilla y León, que saben ustedes que somos vecinos en los centros, y no he venido a la sede institucional de la Junta de Castilla y León. Entiendo que esto es general para la mayor parte de los consejeros que para garantizar esa jornada de trabajo pueden haber hecho su minuto de silencio, muchos de ellos en su propio centro de trabajo. Yo mismo, generalmente, lo suelo hacer así en la propia sede de la consejería, incluso como somos vecinos cualindantes, hasta compartiendo este minuto de silencio en la sede de la delegación del Gobierno en Castilla y León. Ayer mismo yo estaba, por una serie de motivos, con reuniones aquí en la sede de la Presidencia. Creo que también estuvo el consejero de Presidencia, porque es su lugar de trabajo. Estaba la consejera de Familia, que es la competente en la materia. Creo que no hubo más consejeros y muchos de ellos desarrollan su actividad fuera de ellos. El compromiso del Gobierno de Castilla y León contra la violencia machista es inequívoco. Lo dijo ayer el presidente. Nosotros trabajamos con medidas contra la violencia machista y ni un paso atrás en esta materia y seguiremos avanzando en esta dirección. Tenemos una de las normativas más avanzadas de toda España. El año pasado incrementamos un 10% de los fondos de este programa y lo seguiremos haciendo en el futuro, porque es un compromiso que nos vincula a todos y que tenemos muy claro de que aquí no vamos a renunciar en ningún momento a luchar claramente contra cualquier forma de violencia y muy especialmente contra la violencia machista, que en función de las agendas de cada cual, que yo no me conozco todas, pues cada uno habrá podido hacer el minuto de silencio en el lugar que se pudiera encontrar o quizá pudo haber tenido alguna actividad en aquel momento que lo hacía incompatible. ¿El vicepresidente dónde estaba? Sí, hubo altos cargos de los dos pasillos. Sí, lo vi, pero no había ningún consejero. Me gustaría saber dónde estaba el vicepresidente, que se supone que trabaja aquí. Pues no lo sé, la verdad. Tampoco sé dónde estaban los consejeros que faltaban. No se lo pregunté. Y tampoco, bastante tengo que saber dónde estoy yo muchas veces, que a veces me muevo más de la cuenta y como van a andar preocupados de dónde andan los demás. Donde estén, seguro que están trabajando y lo están trabajando lo mejor que se hará en el servicio de los intereses de Castilla y León. Bueno, en realidad el vicepresidente estaba tuiteando en contra de la utilización política de los crímenes machistas. ¿Es una pregunta o es una...? Ah, vale, vale. No, no, es que no sé si tengo que contestar. Que como ha dicho que seguro que estaba trabajando, yo le digo que estaba tuiteando. Sí, sobre la contratación de estos 177 trabajadores, no sé si está previsto en los presupuestos o va a ser de los fondos europeos, porque los sindicatos dicen que, claro, si el dinero viene de Europa igual no garantiza la continuidad de estos trabajadores. Y también el sindicato ha denunciado la situación del SERLA. Vuelven a repetir que no hay fondos para pagar a la plantilla, que no se han ido de la sede y que tampoco se van a ir. Pues el dinero de la Unión Europea generalmente está vinculado a inversiones, a nuevos programas, pero muy rara vez, por no decir casi nunca, viene a financiar el coste de las retribuciones de los funcionarios, de los empleados públicos. Y, por tanto, aunque yo no me lo sé con detalle, podría casi asegurar que no son fondos europeos los que financian las nóminas de estos empleados públicos que usted señala. Sí que ustedes lo ven todos los días, por lo que traemos aquí, generalmente son inversiones, son nuevos programas, son nuevas actividades. Lo que es financiar estrictamente el sueldo de un funcionario, pues no suele estar dentro de los programas propios de la Unión Europea. El serla, bueno, yo creo que esto exige el máximo esfuerzo por parte de todos de entendimiento. La Junta de Castilla y León ha hecho un esfuerzo por poner unos fondos económicos que son importantes, que son de todos los ciudadanos. Se está pagando el coste de una sede en alquiler, se ha hecho la oferta de una sede que es titularía de la Junta de Castilla y León, que ahorraría un alquiler al conjunto de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Pues yo creo que si todos hacemos el esfuerzo, quizá pudiéramos llegar a entender que si nos ahorramos un alquiler y nos trasladamos a un edificio titularidad de la Administración Autonómica que no va a cobrar alquiler, pues a lo mejor es una oferta que hay que estudiar. Esta idea de no me quiero trasladar y sigo pagando un alquiler, pues todo podemos escucharlo. Pero a mí la idea de cuando uno tiene un espacio físico que es gratuito, que se ofrece de forma gratuita y que supone un ahorro y que ese ahorro se puede destinar a otras finalidades de ese mismo servicio público, me parece que es algo que tiene que ser considerado, tiene que ser estudiado. Yo ya el detalle concreto de los metros cuadrados y de la ubicación, pues yo ya no entro. Pero como principio básico, esta idea de que si podemos ahorrar en alquileres yendo a edificios propios y podemos utilizarlos en mayor intensidad a esos edificios propios, me parece positiva porque es un ahorro. Y si este ahorro lo podemos destinar a mejorar el servicio que prestamos a las personas de Castilla y León, pues también me parece positivo. Pero entonces entiendo que si tiene que ser estudiado no es obligatorio ese movimiento. Es que no me sé la normativa en este momento del funcionamiento del patronato. Yo me parece que si se puede ir a un edificio donde no se paga alquiler, ¿por qué vamos a estar en un edificio donde lo que podríamos destinar al servicio de la gente lo estamos destinando a pagar alquileres? Esto es algo que yo reflexiono sin entrar al detalle porque no es mi competencia de cuántos metros tiene una sede ni las circunstancias de la ubicación ni si es más cómodo o menos cómodo su acceso. Como principio general, me parece que plantear la idea de que el dinero público se destine a pagar alquileres en vez de mejorar el servicio a la gente ahorrando ese alquiler, si se ofrece así por parte de la Administración, pues a mí me parece que es positivo la oferta que se ha planteado. Tiene que ser analizada y considerada. Yo, al menos, me parece que tiene que escucharse a quien la plantea porque lo hace con generosidad y lo hace sin ánimo de que se cobre cantidad alguna por su servicio por esa instalación autonómica. Si no tenemos más preguntas, vamos a abrir el turno con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Lo iniciamos en León con Carlos Domínguez de Ileón. Cuando quieras, Carlos, adelante. Hola, buenos días. Un saludo. Yo quería preguntar, con un precedente que se ha producido esta semana, ha habido una decisión publicada en Boletín de denegar una planta fotovoltaica que estaba proyectándose en concreto en una comarca, en la Valduerna. Y el argumento nos ha resultado un poco llamativo, sorprendente, que es que ese rechazo se motiva porque parte de los terrenos que estaban designados para hacer la planta habían sido pastos de un incendio, el incendio de Castro Contrigo, una década atrás. Había sido un gran incendio. Y, bueno, pues, entre esa argumentación para la denegación estaba que la actual legislación impide el cambio de uso de terrenos en el caso de los incendios a lo largo de 30 años. Queríamos saber si este va a ser un criterio que la Junta va a aplicar en aquellos casos en los que haya coincidencia de superficie en la que se vaya a promover un parque fotovoltaico o un parque eólico y también se haya producido con antelación un incendio que bloquearía, posiblemente, siguiendo este mismo criterio, bloquearía esa posibilidad de desarrollar el parque. Saber si va a ser un criterio que se va a generalizar y que se va a defender en el resto de trámites, en el resto de proyectos que todavía están pendientes de valoración y de decisión y de actualización por parte de la Junta de Castilla y León. Gracias. Sí le puedo asegurar que nosotros cumpliremos la ley, la norma, el procedimiento, que serán los técnicos quienes examinen este procedimiento y aquellas iniciativas, aquellas propuestas que se realicen y que cumplan la norma y el procedimiento, pues, lógicamente, podrán obtener los informes correspondientes y aquellas que no sea así, como ese es el caso que usted me plantea, pues no lo podrán obtener. Y, por tanto, hay dos elementos que nos suben de referencia, que es la normativa, el procedimiento y la ley. Y el otro elemento es el trabajo técnico de los profesionales, que son los que tienen que realizar estos informes relativos a estas materias. Pues, damos paso a continuación a Sergio García, de Soria Noticias. Sergio, buenos días. Sí, hola, buenos días. Yo quería hacer dos consultas en torno a la escolarización de los menores de tres años. La primera es si nos pueden ofrecer, que entiendo que sí, en el asiento informativo venía el número de centros y el dinero destinado, si nos pueden ofrecer cuántos alumnos hay en cada uno de esos grupos por provincias a escuelas que sean municipales y escuelas que sean privadas. Y, por otro lado, quería preguntar si la Junta se plantea, ya que hemos decidido, ¿no?, que es un derecho escolarizar a estos niños, que haya otra serie de recursos para los padres que opten por esa otra alternativa que decía el consejero y el portavoz de educarlos en casa, si se van a poner o se plantea algún tipo de recurso o algún tipo de ayuda para las familias que decidan apostar por ese modelo. Muchas gracias. Pues, el número de alumnos totales son 16.000, pero yo no tengo ahora el listado concreto por provincias, pero seguro que se lo podremos comunicar algo de la mañana. Y me plantea usted si hay otros recursos que están disponibles para aquellas familias que no usen de sistema de gratuidad en estos centros educativos, pues le citaba yo alguno de ellos y muy específicamente el programa Concilia, que es una ayuda económica de 750 euros por hijo menor de tres años para gastos en servicios de conciliación, que se utilicen por los padres o por las madres o por ambos progenitores que trabajen y también afectan a las familias monoparentales y que en el año 2022 se concedió a 13.301 niños o familias esos bonos y, por tanto, esta es una alternativa para aquellos gastos de conciliación distintos de estos. Y también está el programa Crecemos, que tiene una finalidad distinta de la educativa, por gestionado, en este caso, son por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y que en este caso concreto ha ofertado en 287 municipios del mundo rural un total de 4.305 plazas. Por tanto, son servicios distintos del educativo para sus alumnos y que, bien a través del programa del Bono Concilia o del programa Crecemos, pues trata de ayudar a aquellas familias que prefieren otras opciones distintas de esta educación gratuita de uno a tres años en el momento presente. Cerramos este turno ya en Sagovia, donde tenemos a Begoña Rincón. Begoña, adelante. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. En materia económica, ¿cuál es la estrategia de la Junta para el pequeño comercio de Castilla y León? Una vez conocidos los datos del INE sobre la evolución de las ventas y teniendo en cuenta que el pequeño comercio se enfrenta a problemas estructurales ya conocidos por todos y que no son nuevos, como una población dispersa y envejecida, como es el caso de Castilla y León. Y, por otro lado, la Fundación Franz Weber pide el cierre de la Escuela Taurina de Segovia por su nulo interés pedagógico y social. ¿Qué les parece? ¿Cómo valoran esta solicitud? Gracias. Gracias. Pues en el primer caso tiene usted razón, que el pequeño comercio atraviesa por dificultades estructurales y a eso se han unido algunas dificultades coyunturales durante la pandemia que agudizan este problema. Así como el sector de la hostelería ha tenido una cierta recuperación en los últimos tiempos desde la pandemia, no ha sido esta misma intensidad para el sector del pequeño comercio. Durante la pandemia, pues muchas personas se acostumbraron a la compra por los medios digitales y, lógicamente, pues estas personas, algunas de ellas han decidido seguir utilizando estos medios y es verdad que la competencia que tienen este pequeño comercio, pues es muy diversa. No solamente los grandes almacenes, los supermercados de proximidad, los hipermercados y las grandes superficies, sino también el comercio en red, que es un comercio mucho más difícil de regular y, al menos, donde una administración autonómica tiene muchas menos capacidades. Es muy difícil, lógicamente, que, más allá de la regulación de festivos y otras cosas, pues, lógicamente, la red no tiene festivos, no tiene vacaciones, no tiene días libres y, por tanto, son competencias importantes. Si a ello unimos que las familias han perdido poder adquisitivo en los últimos tiempos, pues, lógicamente, su capacidad de compra se ha mermado y, si encima hay una competencia como la que hemos dicho, las dificultades son mayores. Nosotros tenemos claro que un sector con problemas hay que apoyarlo. En eso, lógicamente, coincide realmente la consejería que tiene competencias en este ámbito y se desarrollan actividades de formación, actividades de digitalización y otro tipo de actividades. Recordarán ustedes, y pongo un ejemplo, porque también se trata de extendernos una conferencia sobre este asunto, que el Gobierno de España hace ahora poco más de un año decidió poner en marcha una serie de restricciones para el pequeño comercio que suponía la limitación de la iluminación, el cierre a determinadas horas, etcétera, etcétera. Que hizo la Junta de Castilla y León flexibilizar en lo que pudimos la aplicación de estas medidas y sacar una convocatoria de ayudas para que las obras que algunos establecimientos de pequeño comercio tradicional tenían que hacer pues fueran apoyados por el Gobierno autonómico. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al hecho de poner simplemente estos cierres automáticos de puertas que tenían el apoyo de la Junta de Castilla y León. Se beneficiaron muchísimos establecimientos de comercio y, en definitiva, es la diferente forma de abordar. Hay administraciones que prefieren actuar sobre el pequeño comercio por la vía de la prohibición y de la restricción. Lo vimos en este caso con el Gobierno de España. Y hay otras administraciones que es el Gobierno de Castilla y León que prefiere actuar por la vía de la ayuda, del impulso y de estar al lado de sus problemas e inquietudes que fue lo que hicimos con este problema. Es un ejemplo de las diferentes formas que existe de ver una realidad donde nosotros sí apreciamos también los problemas en un sector que está pasando dificultades. De la escuela taurina es que poca información tengo. Es que no sé quién es la administración titular. No sé si usted puede dar una información adicional. No sé si la Junta de Castilla y no es la administración titular de esta escuela y por tanto tiene alguna capacidad y decisión sobre la misma y tampoco tengo datos sobre el número de alumnos o si es verdad o no que en función de su utilidad pues tiene sentido o hay demanda social para mantenerlo o no. Por tanto, yo creo que darle yo ahora una respuesta improvisada sin conocer el detalle de quién es el titular, cuántos alumnos tiene y cuáles son las demandas de esos alumnos pues me parece precipitado por mi parte. De acuerdo, pues ¿hay alguna pregunta más? Terminamos aquí. Gracias. Gracias.